¿Qué es la Fiscalía General de la Revolución? 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 ¿Qué es la Fiscalía General? ¿Qué es la Fiscalía General de la Revolución? ¿Qué es la Fiscalía General de la Revolución? ¿Cómo persuadimos para que ellos le pongan una actitud violenta? Pues es que tampoco son personas que estén dementes, ¿no? Si estuvieran dementes estuvieran en otro lugar y no en un centro de reclusión, hurgando una condena. Hay un grupito y que se ha presentado en varias cárceles del país. Yo he dicho, Ministra, estamos combatiendo a las mafias carcelarias. Está ese grupito que está dentro de la cárcel. ¿Y qué más conforma a las mafias carcelarias? Bueno, la corrupción. La corrupción increíble de personas que están enquistadas en el sistema, que arrastran vicios hace muchos años porque hicieron... Aquí la corrupción fue un ejercicio como natural a la Cuarta República. Era su filosofía de vida. Y por eso nos alzamos nosotros con el comandante Chávez. O sea, el comandante se alza con lo más granado, lo más digno de la Fuerza Armada para dar una respuesta de algo que venía impulsando el pueblo. Un pueblo indignado. Y nosotros, desde las organizaciones populares, también abonando a eso. Todo el mundo aquí quería un cambio. Por eso el presidente está donde está. Y el trabajo que ha venido haciendo el ministerio incorpora esta parte de desarmar a la población, intentando primero la persuasión, después, bueno, los pasos que vengan. Sí, yo hace... También ha incorporado, Ministra, la destitución o procesamiento de funcionarios corruptos. Bueno, a nosotros no nos compete hacer procesamiento. Nosotros hacemos las investigaciones que nos competen. Si nosotros detectamos la mafia, si tenemos elementos que involucran a la persona, todo eso lo pasamos a los órganos correspondientes, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Pero aquí hay varias personas, decenas de personas, sancionadas con distintos grados de sanción, producto de estar involucrados en las mafias penitenciarias. Se consigue de todo, ¿no? Funcionarios civiles y militares. Se consiguen familiares los privados de libertad. Y yo digo que la última cadena es el privado de libertad. ¿Por qué? Porque él está privado de libertad. Entonces, el principal culpable, y esto no lo digo ahora con ocasión, de esto que pasó, ha sido nuestro discurso coherente, desde que nosotros estamos asumiendo responsabilidades de Estado, pero lo es más, ha sido anterior a esta función. En eso es lo que nosotros creemos. Y es verdad, para nosotros los privados de libertad son sencillamente unas víctimas de todo un sistema corrompido, que esta revolución y este proceso de cambios profundos que impulsa el comandante Chávez está llamado a trascender. Nosotros tenemos que romper con eso y dejarlo enterrado en un pasado que no puede volver a reproducirse en este país. El privado de libertad es el objeto de la explotación, que además implica una cadena en la que se maneja mucho dinero, ministro. Bueno, imagínate, cantidad es incalculable. Por eso nosotros, con muchísima indignación y preocupación, vemos cómo hay personas que se conduelen, se comúen muchísimo cuando tomamos una decisión de clausurar unos centros, unos recintos penitenciarios que no podían seguir funcionando. Y tenemos los espacios adecuados para poderlos recluir. Estas cuentas que se lo vienen sacando con datos suministrados de la Cuarta República desconociendo que hubo ampliaciones en las cárceles, que se edificaron centros de reclusión nuevos, que ha habido incluso a lo interno el trabajo de los propios privados de libertad ampliando espacios, acondicionando espacios para pernoctar. Todo eso lo desconoce un grupito que siempre saca las mismas cifras. No hay espacio para 14.500 privados de libertad y aquí hay 45.000, total que la tasa de hacinamiento es 300%. ¿En este momento, ministra? O sea, sí hay hacinamiento en algunas cárceles, no en todas. Y cada cárcel tiene sus propias particularidades. Entonces aquí no se puede estar generalizando. Nosotros ya tenemos varias cárceles controladas. Estamos implementando el régimen penitenciario. Estamos avanzando en el desarme. Estamos haciendo de los mecanismos de control del Estado para que funcione el sistema, bueno, la práctica cotidiana. Eso es lo que venimos haciendo nosotros. Ministra, en este momento las personas que fueron trasladadas, los heridos de estos sucesos, están debidamente atendidos. Se lo pregunto porque tengo aquí una información del día de ayer, del diario El Universal, fecha de embarquisimeto, y entrevistan a una señora, Andalucía Freites, madre de un recluso trasladado a Villahermosa. Dice que el muchacho está herido, que no ha sido atendido, que no se coordinó el traslado. No, 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 mire, absolutamente falso. Todo lo que sale en ese diario, yo lo puedo desmentir letra a letra, palabra por palabra. Nosotros desde el día que hicimos el traslado, primero el traslado fue totalmente voluntario. Uribana lamentablemente se venía caracterizando por ser un lugar de reclusión cuya población estaba estigmatizada por ser una de las más violentas del país. Así se le conoció antes de que se creara este ministerio. Allí se hacían unas prácticas que se llamaban los coliseos, que es el enfrentamiento entre personas allí recluidas hasta infligirse daño con arma blanca. Y así como un circo romano. También cada rato allí se autosecuestraban los familiares o los secuestraban. Era imposible venir a implementar el régimen penitenciario. Yo relataba que el primer día que yo entré cuando estaba haciendo las inspecciones, bueno, el fotógrafo del ministerio, Franklin Suárez, fue sacado a punta de pistola de allí. Y yo tuve que ponerme a intermediar con los privados de libertad para hacerlos entrar en razón. Luego ellos, en el argot penitenciario, cantaron una luz, nadie se mueve, que se mueve ahí puede ser persona muerta. Sin embargo, nosotros somos perseverantes y ahí nos quedamos, y sí nos movimos, y logramos ir hasta el área de máxima, y instalamos el sonido, y cuando empezamos a dar nuestro discurso, salió toda la población. Y escucharon lo que yo les dije. Y empezaron con mucha disposición, la inmensa mayoría a asumir. Pero ¿qué se imponía siempre? La minoría que a fuerza de las armas y a fuerza de la violencia no permitían allí hacer un trabajo. ¿Qué nos decía la población cuando estaba saliendo en la madrugada del día domingo? Que empezaron a salir en la noche del sábado. Nos daban las gracias, y ni siquiera ellos, ellos tienen un temor, porque como han vivido allí sometidos, son, como dicen vulgarmente el pueblo, ¿no? Presos de presos. Entonces están sometidos allí por un grupito violento, y ellos ni siquiera pueden agradecer, pero me decían, porque yo he logrado establecer una confianza con ellos, cuando salían me decían, gracias, gracias por salvarnos la vida, gracias por salvarnos la vida, gracias por sacarnos de este infierno. Y es así, nosotros hemos venido haciendo nuestro trabajo, respetando absolutamente los derechos humanos, todas las personas están debidamente informadas. Aquí tengo los listados. ¿Los familiares saben dónde están? Por supuesto, mire, desde el mismo día que se registraron los hechos, y así lo anuncié al país, desplegué a todo el equipo de atención a la familia, de los privados de libertad, estaban montados en camiones con los listados, hablando con las personas, porque, les decía, por las propias características que se ganó, lamentablemente, esa mala fama que se granjó a la población del centro penitenciario de la región centro-occidental, conocido como cárcel de Uribana, esa población difícilmente era bien recibida en otros penales, no podían convivir tranquilamente en otros penales, pero hay lugares donde sí son bien recibidos, y yo les pregunté a ellos, cuando empecé a mediar para que ellos me desalojaran el penal, porque ese penal hay que requisarlo a fondo, limpiarlo completamente de armas, reestructurarlo, eso se va a hacer en corto tiempo, ya hay que esperar primero que se haga la requisa profunda, ya se están consiguiendo algunas cosas, y después de eso, volver a traer a la población para acá, pero ya con régimen, o sea, debidamente uniformados, clasificados, ahí ya la familia no va a poder estarles llevando, sino solamente comida preparada, porque eso es sagrado, la comida de maíz está sagrada para los privados de libertad, pero no van a tener necesidad de llevarles más nada, porque el Estado está en capacidad de garantizarles todo, y nosotros eso es lo que hemos venido haciendo, todo lo que son utensilios de inmuebles, uniformes, artículos de uso, de aseo personal, su kit tiene su buen colchón, eso ya ocurre, ministra, en otras cárceles, sí, yo he mostrado fotografía, yo tengo varias cárceles ya que tienen régimen, donde está, por ejemplo, el CEPRA, Rodeo 3, Rodeo, Rodeo 3, está completamente controlado, el Rodeo, Rodeo 3, la comunidad penitenciaria de Coro, casi todos los penales de Oriente, faltan algunos, pero por ejemplo, lo que es en Vista Hermosa, hay control en el Dorado, hay absoluto control, nosotros acabamos de hacer, bueno, aquí tengo yo el parte, un parte que, por supuesto, lo tengo de, esto es manejo confidencial, pero voy a compartir aquí algunas cosas con, este, con, con, con Tania, y con el pueblo venezolano que está viendo ahorita, mira, por ejemplo, aquí está una relación de todos los penales del país, ¿no? Entonces, en este penal está, en, en esto, en este, en este cuadro está, si se pasa número, eso es una práctica, que se había, este, o sea, es una de las frases, de quienes están ahí. Tiene que pasar ese número todos los días, en la mañana y en la tarde, hay que pasar lista, también, porque como, como sabemos nosotros, qué población hay en un penal, entonces aquí está, donde se pasa lista, donde se pasa número, porque hemos venido avanzando, todos los penales, desde cuando no se hacen requisas, entonces, cuando yo llegué, bueno, había penales que tenían, toda la vida sin requisa, o, no se hacían requisas, quién sabe desde cuándo, años sin requisa, y, y es así porque, eh, las armas que uno ve, y las caletas que uno ha encontrado, ¿no? o se hacían requisas muy sencillas, muy, no profundas, nosotros sí estamos haciendo requisas profundas, entonces aquí, frecuencia, en la cual se realiza, la actividad, de requisa, este, están las fechas, en las cuales se han realizado, y, aparece pues, hay algunos penales donde, por ejemplo, en el penal de Mérida, nosotros hacemos requisas, dos veces a la semana, dos veces a la semana, ese ya está, eh, totalmente controlado, controlado, en, en coro, bueno, lo que nosotros también hemos eliminado, hemos eliminado antros, y es, este, increíble que hay gente que llora, porque esos antros se, 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 se clausuran, se clausuran, pero entonces lloran, no porque se está clausurando el antro, sino porque está perdiendo el negocio. Ministra, hay una, una pregunta que le quiero hacer, vamos a ver algún material, de lo que han dicho los medios de comunicación, yo le dejo esta pregunta, para que usted me la responda, al cierre de la entrevista, usted dice que esas mafias incorporan, a los propios, a un grupito de privados de libertad, que explotan a los demás, a familiares, a funcionarios corruptos, a efectivos de, de Guardia Nacional, le pregunto, hay factores políticos, también, involucrados, en esas mafias, y le voy a decir, porque usted ya anunció, el fin de semana, ayer también el diputado Andrés Eloy Méndez, lo hizo en la Asamblea Nacional, que se había anticipado, o se le había pasado el dato, pues para decirlo claro, a ese grupo, de, de internos que controlan, el resto del penal, por vía de la violencia, de que se iba a hacer esa requisa, es decir, le avisaron a los armados, que se iban a desarmar, hay información, de prensa, de televisión, el canal privado de Globovisión, emitió un comunicado, donde desmiente, las declaraciones, que usted hizo, nuestro compañero, Eduardo Cornejo, hizo un reporte, pormenorizado, de lo que emitió Globovisión, yo quisiera que lo viéramos, y después usted nos explicara. Ah, ok, pero quiero hacer un comentario, no descarto, no descarto que, este, factores políticos, estén jugando, a encender los penales, y a generar una tragedia, y creo, que lo que ha pasado en Uribana, contiene ese elemento, pero además, es, eh, grotesca, la forma como ellos manipulan, en una rueda de prensa, me estaba preguntando, la periodista de Globovisión, por esto, entonces cuando yo le, le hago los señalamientos, porque ellos sacan, una, una, llamada telefónica, que yo desconozco, y le cuelgan la foto, del director del penal, y ellas mismas dijeron, no, pero eso fue a las 10 de la noche, bueno, suponiendo que eso sea verdad, que yo, eso lo, lo descarto, con el comportamiento que han tenido, los medios de comunicación aquí, y, y la derecha, eh, mediática en el mundo, lo descartó, una llamada tomada de, de la televisión, pero ellos dijeron, que era a las 10 de la noche, bueno, pero si eso fue así, desde las 5 de la tarde, ellos andaban con la campaña. Si, eso es lo que quiero que, que veamos aquí, rápidamente, el reporte de Globovisión. La página, con una información extraoficial, ministra Varela, encabeza, requisa en cárcel de Uribana, de manera extraoficial, se pudo conocer, que la ministra de servicios penitenciarios, Iris Varela, llegó la tarde de este jueves, al centro penitenciario, del centro occidente, mejor conocido, como la cárcel de Uribana, en el estado Lara, para encabezar, una requisa, el paso hacia, la cárcel está restringido, y hay tanquetas, a la guardia nacional, en las inmediaciones del penal, la información que está en desarrollo, por supuesto, que en lo que tengamos más detalle, lo vamos a compartir con todos ustedes, 5.32. Eso fue a las 5.32, después a las 9.10, del día siguiente, también, hay un reporte, ya desde el sitio, de ese canal, donde la reportera dice, que la ministra, Iris, estaba allí, liderizando esta requisa. ¿Qué consecuencias tiene esa información? ¿Qué consecuencias tiene? Nosotros avanzamos, estamos tratando con grupos que están armados, eso es como una situación de rehenes, si tú vas a liberar a alguien, es textualmente una situación de rehenes, si tú vas a liberar a alguien de esa situación, tú tienes que establecer algún contacto, con la persona que está ejerciendo la violencia, y persuadirlo, si tú sales airoso de eso, sin que se desate la violencia, a tu gana. No puedes cometer ningún error, que vaya a provocar la ira, en la persona que está armada, porque no le importa, a esa persona no le importa la vida de los demás. Yo tengo 86 requisas, tengo 4 desalojos de cárcel, que lo he hecho, con total normalidad. He venido, este, midiendo, cuál es la información que se puede suministrar, para no generar una, un efecto adverso, dentro de lo que se está haciendo, en la cárcel. Pues nosotros conocemos, cómo estamos enfrentando la situación. ¿Cómo desalojamos nosotros la planta? ¿Por qué nos tocó que sacara a los medios de comunicación de allí? ¿Por qué medimos la información? ¿Cuál fue el resultado del desalojo de la planta? Todo el mundo lo reconoce, una operación impecable. ¿Cómo logramos nosotros desalojar el internado judicial de Coro? Igual, ¿qué pasó en el CEPRA, en el centro penitenciario de la región andina? En el CEPRA, este, se originó una situación de violencia, un grupo, tenía sometido a los demás, como es lo que está pasando aquí, dentro de las cárceles del país, un grupito de líderes violentos, que no se conduelen, de sus propios compañeros de infortunio, que los someten, que los esclavizan. ¿Qué podría estar, qué podría estar, ministro? Y nosotros logramos persuadir y solventar la situación, pero mantuvimos a raya los medios de comunicación. ¿Aquí qué es lo que pasa? Nosotros habíamos conversado, mire, es tal, y nosotros tenemos las pruebas de lo que estamos diciendo, por eso es que, el que no la debe, no la teme, y yo a las pruebas me someto. A las pruebas, tenemos las pruebas que están a disposición del Ministerio Público, y de la Asamblea Nacional. Video, donde los propios privados de libertad salían, voluntariamente, permitían que se les hiciera su registro corporal, se ponían en el patio, los resguardaba la Guardia Nacional, la Guardia Nacional con equipo antimotín nada más, con equipo antimotín, y los privados de libertad ni siquiera se les estaba colocando tirrá, las esposas que se utilizan o el plástico, ni siquiera eso, estaban ahí normal, conversando. Cuando se les dice a los violentos, o los violentos se dan cuenta, porque ellos tienen familia afuera también, tienen muchísimos mecanismos de enterarse de lo que está pasando afuera. Entonces, claro, en los medios de comunicación estos de la derecha, pensaron que se la estaban comiendo, que estaban lanzando un tubazo, y dicen, primero que yo estaba ahí, mentira, y segundo, una cosa que dicen que es fatal para estos efectos, es decir, que la Guardia Nacional, lo que se va a hacer es una toma militar de la instalación, ninguna toma militar, ninguna, claro, si dice un medio de comunicación que se va a hacer una toma militar, y están las tanquetas, y le mandan la imagen, dicen esto es verdad, y la ministra nos está mintiendo. Vuelvo a la pregunta, ministra, ¿hay factores políticos? Sin duda, cuando nosotros entramos a esa cárcel, ahí estaban los voceros de Henry Falcón, y tienen familiares que activan políticamente con ellos, eso no es ningún delito activar políticamente con Henry Falcón, no, no es ningún delito, delito es, que ellos son los que se oponen, que lamentablemente están involucrados con líderes negativos, y que impiden que nosotros hagamos el trabajo que viene adelantando el Estado, a través de este ministerio, Un mensaje, ministra, muy corto, el cierre, para todos los factores que tienen responsabilidad, y que pueden ayudar en este proceso, del cual, por supuesto, todos estamos apostando al éxito del ministerio. Bueno, yo espero que la derecha aprenda a respetar la vida, ya que durante los 40 años de ejercicio del poder aquí, nunca la respetaron, como instituciones, como Estado, que la aprendan a respetar ahora, porque nosotros estamos actuando con la razón, y estamos actuando con justicia, y con el respeto más absoluto en materia de derechos humanos, que nunca antes se registró aquí en el país. Tenemos los listados, la atención a los familiares, pedimos a los familiares que no se dejen confundir, por esta persona, dicen ver para creer, nosotros siempre que hacemos un desalojo, trasladamos a los familiares hasta donde están sus seres queridos, aquí están las listas, y el sábado y domingo, va a haber transporte gratuito y de vuelta, para que las personas que tengan a sus seres queridos trasladados a otros penales del país, vayan y los visiten. Muchísimas gracias a la ministra Iris Varela, vamos a un corte, al regreso dos diputados de la Asamblea Nacional, uno del Partido Socialista Unido de Venezuela, otro de Acción Democrática, ayer por unanimidad, se aprobó este acuerdo de rechazo a la actuación del diario El País. ¡Gracias!